Desde la misma altura de tus ojos Voy manteniendo el alma comedida El éxito no está en darse a poco Tampoco en resolvernos la partida En el hueco que va del hombro a tu cuello Ya me atreví a dejarte alguna cosa No juegues si es que no vas a quemarte No reces si la fe ya no te importa Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Una palabra me acercó a tu silla Ya me vestí a conciencia para verte Que no se asuste nadie si nos mira Y ven que nos miramos diferente Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Puedo adentrarte de lleno en mi vida Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Puedo adentrarte de lleno en mi vida Perdida 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 Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Reconocer que me quedo en tus ojos Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Gracias por ver el video.